¡Suscríbete! 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 el disco completo ya que cada track tiene una magia cada track es impecable por donde lo miren, para que ustedes sepan, por ejemplo hay tracks en donde participó Inwin Mainstein haciendo un solo de guitarra super genial y además apariciones especiales como Romanthony Top Edwards y DJ Sneak, o sea el álbum está completo de estrellas, bueno hasta acá, basta de contexto, vamos a ver como los genios de Daft Punk producen sus tracks con la gran técnica sampling, para quienes no sepan que es esta técnica es muy fácil, es agarrar samples es decir pedazos de audio y con ello hacer música pero yo creo que la mejor forma de mostrárselos es viendo como hicieron One More Time Bueno, icónica intro de este gran tema y es muy curioso, porque esa intro en realidad está hecha con otro tema así es, son pedazos de otra canción de nada que ver la canción es de Eddie Johnson es del año 1979 y se llama More Spell on You y como pueden ver en pantalla yo tengo el pedacito con la que lo hicieron, fíjense así es, con esta canción hicieron los samples de One More Time bien, como lo hicieron en aquella época que esto es muy interesante ellos utilizaron el famoso Akai MPC 2000 XL así es, se acuerdan del video de Gustavo Cerati, que les dejo de última por acá arriba la tarjetita bueno, ellos también utilizaron la famosa Akai MPC para hacer lo que se llama sampling, que es cortar los pedacitos que necesitan, trabajarlos como quieran porque es infinito lo que se puede hacer con los samplers y armar una canción nueva así que vamos a ver cómo le hicieron ellos fíjense el pedacito que utilizaron no es esta parte que está la voz cantada sino que ellos solamente utilizaron esta parte bien, que es bien, esa es la parte es decir, utilizaron la parte instrumental para poder crear la canción miren cómo hicieron esta técnica ¿cuál es la primera parte? yo ya la tengo seleccionada escuchen ¿no les suena la intro? bien, bueno vamos a seguir armándola ellos agarraron este pedacito vamos a seleccionarlo lo vamos a sacar de acá lo vamos a poner acá al final lo vamos a repetir tres veces y la segunda parte es el acorde anterior fíjense vamos a agarrar este pedacito vamos a sacarlo de acá también cortamos y lo arrastramos vamos a pegarlo acá al final para terminar de armar el loop vamos a ponerlo del principio así es falta la parte final que obviamente es el último acorde que es el que da la vuelta final para volver a empezar fíjense vamos a agarrarlo acá así es ahí está vamos a dividirlo vamos a sacarlo de acá y lo vamos a poner al final fíjense bien ahí lo tengo armado escúchenlo no va por ahí bueno me faltaron cuatro por acá y al final vuelve otra vez al último se dan cuenta esto es sampling es utilizar creativamente los samples para luego crear canciones ellos fueron uno de los primeros en hacerlo y en generar música que fue básicamente masiva a través de samples este es el esqueleto de la canción pero luego también vamos a escuchar en el track bajos beats algunos pads algunos teclados que le van a ir dando forma pero vamos a escuchar algo que es súper súper característico de ellos y creo que ellos lo pusieron de moda junto con Cher que es la voz con autotune así es este track cuenta con el featuring de Romanthony que es la voz que nosotros escuchamos que está cantando y además tiene esa parte en donde baja el track que la vamos a analizar y ahora vamos a ver cómo ellos produjeron esa voz tan tan icónica para la música electrónica bueno lo que hicieron con el autotune fue increíble básicamente hicieron que Romanthony cantara todo con un autotune súper a los Cher así súper súper fuerte el tema original está en sol mayor es una progresión súper súper común hace sol mayor re mayor mi menor y la mayor lo cual está bastante interesante y lo que hacen es poner el autotune en las notas de la escala forzarlo al máximo y que la voz salga toda robótica yo les voy a mostrar cómo lo hago básicamente lo que sí hice fue bajar un tono la canción porque no llego a los agudos de Romanthony entonces bueno la idea es mostrarles básicamente cómo es pero miren más o menos escuchen bueno eso es básicamente cantar con el autotune al palo y la combinación de el sampling más esta progresión hermosa de acordes y el afinador súper forzado lograron ese sonido tan característico que va a marcar un antes y un después en lo que fue la música electrónica de los 90 así que hasta acá esto fue produciendo con los Daft Punk sigue produciendo con Daft Punk y la razón por la cual son considerados los padres del French House del sampling hicieron popular el vocoder y nada marcaron un antes y un después para todos aquellos que los escucharon por primera vez otra razón súper importante de producción que no tiene que ver con la música sino que es producción estética ellos andan vestidos de robots por todos lados quienes no lo conozcan creo que no van a ser muchos los que no lo conozcan casi todos conocen estos dos robots son increíbles la idea es fantástica ya que son bastante misteriosos no hablan mucho hay pocas entrevistas de ellos sin los trajes se presentan a los premios con los trajes y todo la verdad que es bueno súper novedoso ellos son novedosos la verdad que son grandiosos y bueno hoy vimos solamente el sampling y el autotune forzado que son dos de las técnicas más importantes que utilizaron en esta canción y en gran parte del disco Discovery obviamente más adelante vamos a hacer más sobre esto porque bueno es muy poco lo que abarcamos hay mucho que deconstruir de ellos pero bueno hasta acá si no va a ser eterno ya vamos a hacer más canciones del disco Discovery y vamos a andar en cómo ellos utilizaban todas las texturas qué cintes utilizan cómo se desarrollan musicalmente y bueno millones de cosas que los Daft Punk nos han enseñado a lo largo del tiempo así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.